En el municipio de Coruico, en las últimas horas, dos menores de edad desaparecieron y la policía está en investigación. Es lamentable que esas dos personas, son dos personas menores de edad que habían desaparecido días anteriores, menores de 14 y 16 años. Pero ello es que se está coordinando con lo que es la Defensoría de la Agencia y Adolescencia. Las autoridades competentes ya tienen conocimiento de estas situaciones. Se está indagando el paradero de esas dos personas. También informó que están trabajando en forma coordinada con diferentes municipios aletaños para poder ver los paraderos de los dos menores. También con el Departamento de la Paz para que ellos también puedan tomar las previsiones con los menores y dar lo más antes posible con el paradero de la defensoría de Marcela.